¡Aplausos! 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 Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, por mi corazón. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Saludos. Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad, te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón.